Buenos días niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, vamos a trabajar con la presente lámina que tenemos aquí con el tema del predicado y sus complementos. Pero antes de comenzar con la lámina, vamos a dar un pequeño repaso de lo que es el predicado. ¿Qué es el predicado? El predicado es lo que se dice el sujeto. El predicado incluye el verbo y los complementos del verbo. ¿Cuáles son los complementos del verbo? Los complementos del verbo son complemento directo, complemento indirecto y complemento circunstancial. Vamos a trabajar esta semana con el complemento directo y complemento indirecto. Para la próxima, seguiremos con el complemento circunstancial. Bueno, el complemento directo, para reconocerlo, tenemos que hacerle, formularle al verbo, que él es el que nos va a responder las preguntas. Para reconocerlo, preguntamos al verbo ¿qué? Por ejemplo, como podemos ver en la lámina, hay una oración que dice, el ingeniero construyó el puente. Si le preguntamos al verbo, que el verbo es construyó, construyó, le preguntamos ¿qué construyó? Y la respuesta es el puente. Por lo tanto, el complemento directo es, en esta oración, es el puente. Ahora vamos con el complemento indirecto. El complemento indirecto es aquel que para reconocerlo se le pregunta al verbo ¿a quién o para quién? Como podemos ver en la lámina, en la oración que está allí presente, Carmen compró tequeños para su hijo. Le hacemos y le formulamos las preguntas ¿a quién o para quién compró tequeños? La respuesta es para su hijo. Por lo tanto, el complemento indirecto en esa oración es para su hijo. Bueno, niños, este tema es muy sencillo, ya lo hemos visto. Los invito a realizar las actividades que están en la plataforma. Y en la próxima semana seguiremos con el complemento circunstancial y todos los tipos que vamos a trabajar. ¡Gracias!